Música Queridos amigos, hoy, literalmente hablando, Venezuela se juega su destino. Es un 23 de enero, que es una fecha histórica. Hoy en la historia recordaremos como un 23 de enero el pueblo venezolano. Con el apoyo de las fuerzas militares, sin las cuales no se pueden dar estos resultados políticos, derribó la ignominiosa dictadura de Marcos Pérez Jiménez. 61 años después, el pueblo venezolano se ve sometido a la misma tensión. Habrá que decir que la dictadura de Marcos Pérez Jiménez fue ignominiosa, vulgar. Yo recuerdo de niño, porque esto fue en el año 58, yo era un niño, escandalizado por las fotografías que presentaban los periódicos de Marcos Pérez Jiménez, bailando con mujeres desnudas en las playas de Venezuela y en las islas de Venezuela, porque era un sinvergüenza impúdico, como suelen ser los tiranos. El pueblo venezolano ganó esa batalla. Y años después, resolvió jugarse una carta, una carta muy peligrosa, que fue elegir como presidente de la república a un don nadie en términos políticos, a un hombre de muy mala condición militar, había sido de los últimos en la promoción de la escuela militar, a un tal Hugo Chávez, que estaba preso y que había estado preso por golpista. Entonces escogieron un golpista como presidente. Nadie da lo que no tiene. Ese es un principio de lógica que campea en todos los tratados de filosofía. En derecho se dice Nemo Plus Iuris Adalium Transfer Repotes Quamip Seavet. Nadie puede transferir a otro un mejor derecho del que tiene. Un militar golpista no puede producir una democracia limpia y libre. Y el pueblo venezolano cometió esa equivocación. Estaba hastiado de la política y de los políticos. Se sentía mal conducido. Se sentía robado. En Venezuela se había dado escándalos pavorosos. Pavorosos para entonces. Juegos de niños para hoy. El famoso recade, por ejemplo, y muchas otras maniobras. Habían enriquecido a mucha gente a costa del pueblo venezolano, que era, sin embargo, un pueblo rico. Rico, muy rico, mil veces rico. Esa era la diferencia de la situación de entonces con la situación de hoy. Hoy, después de que en 1999, es decir, casi 20 años más tarde, se hace la elección, o 20 años más tarde exactamente, se da la elección de Hugo Chávez Frías y ahí están los resultados. Porque Chávez se dedicó a la demagogia. Es muy fácil hacer demagogia cuando se tienen las reservas petroleras más grandes del mundo. Es muy fácil hacer demagogia cuando se tiene una vaca lechera llamada PDVSA que produce tres y medio millones de barriles por día, que se pueden vender en momentos pico a más de 100 dólares el barril. Es muy fácil hacer demagogia cuando no hay ningún compromiso con la democracia para explicar qué se está haciendo con el futuro. Es muy fácil hacer demagogia regalando cosas. Es muy fácil hacer demagogia llevando a barrios pobres cantidades enormes de alimentos comprados a cualquier precio, de cualquier manera, que incluyen unas comisiones inmensas pagadas a Cuba de donde viene el experticio y de donde viene la inspiración de todo este movimiento. Es muy fácil hacer demagogia expropiando los bienes de los llamados potentados, quitándoles las tierras que no vuelven a producir, quitándoles las fábricas que se convierten en montañas de chatarra. Es muy fácil decir expropiese en la plaza pública. Es muy fácil. Qué fácil es la demagogia, señores. Qué fácil es. Es que hay que quitarle a los ricos y yo le quito a los ricos todo lo que tienen. Expropiese. Y se expropia. ¿Y dónde quedan las fuentes de empleo? ¿Y dónde quedan las posibilidades de desarrollo con la construcción de nuevas fábricas, con la construcción de nuevos desarrollos agropecuarios y sobre todo industriales? ¿En qué queda todo aquello? Venezuela era un país rico, mil veces rico, hace veinte años. Veinte años después de demagogia, Venezuela es un país miserable. Fuera suficiente para que los venezolanos se levantaran si estuvieran sufriendo el oprobio de sus libertades públicas cercenadas. Si no pudieran contar con una prensa libre, si no pudieran contar con partidos políticos que tuvieran facilidades de expresión en las urnas. Es perfectamente explicable que los venezolanos se levantaran si estuvieran sometidos a un régimen político detestable donde no funcionan los tribunales, donde no se administra justicia, sino en favor del gobierno de turno. Todo eso sería explicable. Pero si además se les han robado hasta el último centavo. Si además de los tres y medio millones de barriles, hoy andan por 800 o 900 mil barriles por día que están comprometidos en su totalidad a la China. Si la situación de hoy es una situación en la que Venezuela muestra el más alto endeudamiento del mundo, cerca de 160 mil millones de dólares de deuda externa, cuando no tienen un peso para pagar. Ese es el precio de la demagogia, señores. Ya no hay con qué llevar los camiones gigantescos, enormes, de toneladas, a los barrios pobres para repartir comida gratuitamente. Ya no hay con qué. Ya no hay con qué hacer demagogia en ningún sentido. La demagogia se acabó. Las famosas bolsas con las que se compraba la conciencia de los venezolanos ya no llegan a su destino. No hay cómo nutrirlas. La gente tiene hambre y la gente con hambre está desesperada. Por eso, miles, decenas de miles, centenares de miles de venezolanos han emprendido el camino de la fuga en busca de un plato de comida. Acá llegan y nos parten el corazón verlos por las carreteras de Colombia con un bulto a cuestas, con un niño pequeño, con alguna ilusión que todavía no han perdido de poder sobrevivir en Colombia. Esto parte el corazón. Pero no basta con que nos parta el corazón esta situación de los venezolanos. Tenemos que aprender de ella. Y por lo pronto tenemos que ser solidarios con el destino de ese pueblo. Nos lo ha dicho mil veces María Corina Machado. ¿Cuántas veces la hemos entrevistado? No olviden que el destino de Venezuela es el destino de Colombia. Que Colombia no tendrá paz. Que Colombia no tendrá progreso. Que Colombia no tendrá desarrollo. No tendrá nada. No tendrá libertades. En la medida en que Venezuela esté sojuzgada. Esté arruinada. Esté dominada por una banda de delincuentes. Lo que ha dicho María Corina ha resultado perfectamente cierto. No tenemos paz porque los bandidos de Colombia se alojan en Venezuela. No tenemos paz porque Venezuela es el camino por donde salen a los mercados internacionales centenares de toneladas de cocaína. No tenemos paz porque estamos siempre ante el peligro de las invasiones que provienen de Venezuela. Y ahora no tenemos paz porque llegan por centenares de miles los venezolanos buscando un destino cuando no estamos preparados para recibirlos. Aquí no tendremos paz si Venezuela no triunfa hoy. Y hoy es el día decisivo. Ha podido ser hace mucho tiempo. Ha debido ser hace mucho tiempo. Al pueblo venezolano lo traicionaron muchos. Entre ellos al Papa Francisco para decirlo con el corazón partido de dolor. Cuando el pueblo venezolano estaba marchando por las calles y el gobierno de Maduro estaba contra la pared. El Papa Francisco salió a tirarle un salvavidas con su enorme poder moral. Con el poder moral de un pontífice de los católicos en un país católico. Y ahí pararon las marchas. Ahí pararon las protestas. Ahí se acabó lo que ha debido ser el fin de una dictadura oprobiosa. Esta es la última oportunidad. Hacemos votos porque la marcha gigantesca de hoy en Venezuela no termine regada por sangre generosa de los marchantes. Por Dios que esto no ocurra. Por Dios que enmudezcan las voces de los fusiles. Que los gatillos no tengan dedos que los aprieten. Que el ejército de Venezuela, las fuerzas militares de Venezuela, hagan respetar la voluntad del pueblo. Cuidado con los matones que entre Chávez y Maduro han armado. Esos son el peligro real porque están movidos por los cubanos, porque están ilustrados por los cubanos, porque no tienen, como se dice por aquí, en los pueblos y en las cantinas, no tienen agüero para matar. Cuidado con esos grupos paramilitares montados desde el gobierno de Venezuela, dizque para defenderlo, para ahogar en sangre movimientos como el de hoy. Hoy Venezuela se juega su destino, queridos amigos. Un ejemplo de lo que es la demagogia, de cómo la demagogia no paga, no paga sino con este precio, el precio del dolor, el precio del sufrimiento, el precio de la miseria. Son fabricantes de miseria, los demagogos, los chaves, los expropiense, los que le quitaron a los supuestos potentados las tierras y las fábricas que han producido esto que están produciendo. El pueblo venezolano tiene derecho a fijar las pautas de su destino, a unas elecciones libres, a decidir por la vía de la democracia cómo quieren ser gobernados, en momentos que serán muy duros, muy difíciles. Rescatar a Venezuela tomará por lo menos una generación, si no dos o tres. Todo está perdido. Los caminos, las centrales hidroeléctricas, las fábricas, todo está perdido en Venezuela. En Venezuela no se produce hoy nada. Lo que se come es porque se importa con los restos de un petróleo que también acabaron estos malditos. Señores, hay que levantar los ojos y hay que mirar hacia Venezuela. Y hay que decirle a los venezolanos con todo corazón que estamos con ellos, que esta es su patria porque es la patria de Bolívar. Pero que no los queremos aquí, fugitivos de un gobierno miserable. Los queremos aquí porque sean nuestros amigos y nuestros compañeros en la tarea del desarrollo, en la tarea del perfeccionamiento de nuestra democracia. Bienvenidos los venezolanos cuando quieran venir. Dolorosa la llegada de los venezolanos cuando no vengan porque quieren, sino porque no tienen más remedio que buscar un plato de comida en esta tierra. 23 de enero. Hoy Venezuela se juega su destino. No es una frase, no es retórica, es la verdad. Y con Venezuela se juega también el destino de Colombia. No lo hemos entendido suficientemente que no lo tengamos que entender con más dolor, con más sufrimiento y tal vez también con más sangre. Lo que nos ha pasado en la escuela de cadetes de la Policía Nacional se debe precisamente a que desde Venezuela llega la violencia, desde Venezuela llegan las bombas. Lo sé de primera mano, lo sé porque soy víctima de una de ellas. Desde Venezuela llega la tragedia colombiana y esto no puede ser. Venezolanos, hermanos, a la victoria. A la victoria por el camino de la protesta. La sagrada función de la protesta se ejercerá hoy desde Venezuela. Queridos amigos, 23 de enero. Hoy ese país hermano se juega su destino, que es también el destino de Colombia. Gracias. Gracias. Gracias.